Miren, aquí es para purificarse, pero a diferencia de los otros templos que hemos visitado, en donde también la gente viene a purificarse con el agua, aquí está el dragón, que debe tener algún significado. Está increíble y está impresionante, porque además cuidan cada detalle de la hechura. Vean nada más los ojos, los dientes, absolutamente todo y desde dentro de la boca, en lugar de echar fuego, lo que sucede es que sale agua. Recuerden que bueno, para ellos es muy importante el dragón en su cultura. Vean nada más las patas, las garras, la cola, se ve impresionante. Y estas vasijas son con las que la gente viene y se purifica, que de hecho yo ya lo hice hace ratito. Entonces vean nada más lo bonito que se ve. Y los detalles que tienen, por ejemplo aquí están las garras, vean nada más. Hay una persona que ya se está purificando con el agüita y miren cómo dan el agradecimiento por el agua, porque el agua limpia, obviamente. Entonces se ve súper increíble, miren nada más. Vean el detalle de las garras del dragón. Está súper padrísimo. Por ejemplo, aquí les vamos a... Es como los pobres de aquí. Bueno, aquí es parte de aquí que viene a publicarse en estos templos japoneses que la verdad están increíbles. Y como podrán ver, viene gente de todas las nacionalidades. Está lloviendo, ¿saben? Está lloviendo después del... Vamos a leer las indicaciones. Ay, si está en japonés. No, pues ni idea. O sea, me la ponen en chino. Entiendo mejor las flechas que las letras. Y la gente viene pues aquí a disfrutar. Oigan, fíjense que el sábado pues fue el día de la... El día que estuvo el tifón. Que aquí le llaman tifú. El que estuvo el tifú. Y entonces estuvo muy, muy feo. Porque la verdad es que mucho aire. Bueno, yo no había vivido nunca un huracán. Y este... Que pues sí estuvo bastante, bastante feíto. Aunque déjenme decirles que en el hotel donde estábamos, la verdad es que se sintió poquito. Solo se azotaron los vidrios un ratito y ya, ¿no? Bueno, y después yo me dormí, la verdad. Y entonces pues ya no me di cuenta de más. Después, déjenme decirles que el día lunes... No, perdón, el día domingo hizo un calorón. Bueno, un solesazo riquísimo. La verdad es que estaba bien bonito. Soleado. Que de hecho yo pensé que era algo así como el ojo del huracán. Y que después iba a seguir la lluvia, ¿no? Yo dije seguramente va a ser unas horas de tranquilidad. Y después va a comenzar la lluvia. Pues no, resulta que no. Resulta que al poquito tiempo se empezó a poner mejor todavía. Nada de nubes. El día muy soleado, muy bonito. Todo súper tranquilo. Y eso nos sacó mucho de onda. Ya después, hoy, que para nosotros es lunes y para ustedes es domingo. Pues nos venimos a una ciudad que se llama Kioto. Que queda como a 450 kilómetros más o menos de Tokio. Y aquí venimos porque vamos a buscar geishas. Este es como el santuario de las geishas. Que ya les vamos a estar mostrando más adelante. Por ahorita, estamos entrando a los diferentes templos que hay aquí. Están bien, bien, bien bonitos. Y chéquense nada más. Pues cada cosa que vemos aquí, la verdad es que es nueva para nosotros. Culturas totalmente diferentes. Ideologías distintas. Educación. Formas de ver, de pensar, de sentir las cosas. Pues son totalmente diferentes. Y saben que está, aparte de muy limpio, muy bonito, muy organizado, muy ordenado. Pero los templos, los que hemos visitado hasta este momento, todos están en medio de la naturaleza. Todos, todos, todos. O sea, están en medio de los bosques. Entonces, es como una comunión que tienen con la naturaleza, bien bonita, bien padre. Y eso, pues, se agradece. Miren nada más. De hecho, hace ratito vimos. Ah, y están en alto. Hay que subir y subir y subir y subir. Por eso ya me oigo sofocado. Si de por sí, pues nada más imagínense ahorita. Fíjense que aquí, por ejemplo, sí suben coches, pero son los de los monjes, que de hecho por ahí están. Miren, ese es un coche de uno de los monjes. Entonces, ellos sí pueden aquí subir sus autos. Para la gente común y corriente, que venimos a admirar los templos, pues no, no nos está permitido. Y entonces hay que subir y subir y subir y subir. Hasta ahorita no nos han cobrado un peso, eh. Hasta ahorita ha sido totalmente gratuito. Y miren nada más, qué bonito. Hasta las piedras son bonitas aquí. Las inscripciones. Nos habían explicado que hay tres escrituras japonesas. Yo no entiendo ninguna de ellas. Pero está bien, bien, bien bonito. ¿Ya viste la llavecita de esta, York? De bambú. Miren nada más el detalle de la llavecita de agua. Que también debe ser como para purificar. Es puro bambú. Miren nada más. No, no, no. Es una cosa increíble todo esto de aquí. Hasta la forma en la que ellos dan sepultura a sus difuntos. Es una manera muy diferente. De hecho, ellos purifican sus almas y sus cuerpos con agua. Ellos siempre se van a purificar con agua. Los llevan a un panteón que son totalmente distintos y diferentes a los que nosotros conocemos en Occidente. Prenden incienso. Y entonces hacen una pequeña ceremonia budista. Y se despiden de ellos. Fíjense que tuve la oportunidad de ver un servicio fúnebre que no nos permitieron filmar en video. Pero es totalmente diferente porque no hay lágrimas, no hay tristeza, aunque evidentemente hay un desconcierto. No hay una, un, un, ¿cómo les pudiera decir? Un sentimiento de ausencia, de pérdida. Es como de un gusto de que esa alma o ese espíritu haya trascendido finalmente. Y lo único que sí le desean es que su paso por el nirvana o por el estado de latencia sea lo más placentero posible. Y que su reencarnación sea en un ser superior. Eso es lo que se maneja mucho aquí. Y miren, ahorita les voy a mostrar, de hecho, cómo son los panteones aquí en Japón. En Japón, sobre todo para la gente que tiene pues esta cultura budista. Y de hecho voy a hablar un poquito más bajo porque aquí ya no nos permiten, este, pues de hecho ni siquiera accesar con la cámara. Lo vamos a hacer solamente a la entrada para que ustedes conozcan y vean la forma que tienen ellos de dar sepultura a sus difuntos. Miren, ahí están, estas son las tumbas de la gente que ha fallecido aquí en el Japón. De hecho, dejan maderitas con buenos deseos para que sus deudos pues tengan una buena estancia en el nirvana o en el estado de latencia que ellos le llaman. Entonces, ahí están, no puedo accesar más. Entonces, por respeto, no me permiten hacerlo, pero esto es parte de cómo en Japón tienen a sus difuntos. Tampoco hay una celebración del Día de Muertos como lo tenemos en México, por ejemplo. Sin embargo, ellos son muy cuidadosos, ¿saben? Vienen constantemente a limpiar, a arreglar. No hay flores, definitivamente no hay flores, pero sí tienen todo muy, muy, muy limpiacito. Y entran con unas cubetitas con agua para poder purificar, purificar las tumbas y que esta estancia o este camino por el nirvana sea lo más placentero posible. Así es que aquí está presentado un panteón de aquí del Japón. Y bueno, pues creo que ya nos tenemos que retirar antes de que nos lo pidan, porque de hecho está el letrero perfectamente claro de que no podemos entrar a grabar. Y sin embargo, pues aquí estamos presentándoles a todos ustedes este panteón del Japón. Se respira hasta eso mucha tranquilidad, fíjense. A diferencia, por ejemplo, de un cementerio de México, que normalmente lo asociamos con miedo, con terror, con historias, con leyendas. Aquí no, ¿saben? Se respira hasta cierto punto tranquilidad. Se respira, pues, descanso. Y yo creo que eso se debe a la manera en la que aquí en Japón despiden a sus fieles difuntos o a sus muertos. Bueno, el fieles difuntos creo que es una expresión cristiana, pero aquí están. Se acerca el próximo mes, el Día de Muertos en México. Aquí evidentemente no lo van a festejar, pero todos los días y todo el tiempo traen esas maderitas con sus buenos recuerdos, con sus buenos deseos para sus difuntos y vienen a purificarlos con el agua que se encuentra a la entrada precisamente de este cementerio. Yo soy Felipe Cruz. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por estar conmigo en este canal y se los agradezco. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a seguirles presentando cosas bien interesantes de aquí del Japón para que me sigan acompañando si les es posible. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.